Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título El Pacto e Israel. Y vamos a ubicarnos de inmediato en Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 5. Dice así, Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Resulta que el Señor aquí está recordando al pueblo de Israel y le está diciendo que la gracia para ellos se dio también. Es decir, Dios siempre ha manifestado a su pueblo esa gracia. ¿Cómo lo hizo con el pueblo de Israel? Bueno, lo hizo de varias maneras. Una, Dios trabajó con el pueblo de Israel de una manera tan maravillosa Que a pesar de los pecados del pueblo de Israel y de las rebeliones, Dios los fue llevando para cumplir sus promesas. Porque la gracia del Señor existía para ellos. Es más, la misma liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es una muestra clara del amor y de la gracia del Señor. ¿Por qué razón? Porque aquí les está diciendo, ustedes no fueron traídos acá o no fueron libertados de la esclavitud en la que estaban Porque alcanzaron cierto grado de excelencia, cierto grado de perfección O porque sus obras llegaron a ser tan buenas que, bueno, ameritaba darles un incentivo, un reconocimiento, un premio No, ustedes fueron, dice, libres Realmente porque yo tengo gracia para ustedes Porque yo voy a cumplir el pacto que hice con Abraham, Jacob e Isaac Porque las demás naciones alcanzaron el colmo de su rebelión, de su maldad, de su pecado Ahora yo quiero que ustedes ocupen esas tierras En realidad, el plan de salvación siempre ha sido así Ni tu persona ni mi persona alcanzamos la salvación por algo bueno que tengamos Por méritos buenos que hayamos sumado O porque nos propongamos incluso ser las mejores personas para finalmente, uff, alcancé la salvación No Tu persona y mi persona alcanzan el perdón de pecados por la gracia de Cristo Jesús Nos espera una patria celestial por la gracia de Cristo Jesús Tenemos la promesa de una vida eterna con el Señor Por la gracia del Señor Pero esa gracia es la que debe motivarnos entonces a tener una entrega total al Señor De tal manera que podamos decir con nuestros hechos No tengo a dos señores, solo sirvo a uno Y es a Cristo Jesús Y es a Cristo Jesús Eso tiene varias implicaciones Una de ellas es imitar el carácter de Cristo Jesús No para alcanzar la salvación Sino porque ahora al contemplar a Jesús Al caminar con Jesús Al estar con Jesús Llegamos a parecernos a Jesús Y reflejamos ese carácter de Cristo Jesús ¿Qué tal si hoy tú y yo le decimos al Señor Gracias Porque no es por nuestra perfección que alcanzamos gracia ante ti Es por tu misericordia Gracias por eso Señor Alabado sea tu nombre Y decido hoy Tener un solo Señor A Cristo Jesús Que así pueda ser Soy Ebro Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación La salida De tu salvación De tu salvación LosırENS Tener un solo termino La salida